El negro en el altiplano muchas costumbres tomó Igual que en las tierras bajas las alturas superó Dejó muy buenas costumbres el auto con otro amor Peleó con Tupac Amaru y el enemigo enfrentó Qué bella es, qué bella es, qué bella es mi cultura Bella es, qué bella es, qué bella es, qué bella es mi cultura Bella es, cuida por la chacremais que se la comen los cuervos Cuida por la chacremais que se la comen los cuervos Cuida por la chacremais que se la comen los cuervos Cuida por la chacremais que se la comen los cuervos Cuida por la chacremais que se la comen los cuervos Cuida por la chacremais El negro en el altiplano muchas costumbres tomó, igual que en las tierras bajas las alturas superó. Tengo muy buenas costumbres que el autóctono tomó, peleó con tu pajabarú y al enemigo enfrentó. Qué bella es, qué bella es, qué bella es mi cultura, bella es. Qué bella es, qué bella es mi cultura, bella es. Cuidado con la chacremais, que se la comen los cuervos, cuido con la chacremais. Cuidado con la chacremais.